Muy buenas a todos, soy Juan Donsayis y aquí os traigo un nuevo vídeo como esta y bien en el título de chicos Hoy estamos con mi top 5, aunque realmente es un top 10 de mi colección de camisetas que como ya sabéis, que sé que muchos no lo vais a considerar colección de camisetas porque la mayor parte, de hecho creo que todas las camisetas que voy a enseñar son falsas, son fake pero claro, pues no hay dinerito para comprarte las auténticas entonces habrá gente que no lo considere colección de camisetas bueno, vamos a llamarlo pues colección de camisetas fake, ¿vale? porque sigue siendo una colección de algo solo que en vez de camisetas de fútbol, pues de camisetas de fútbol fake, falsas, piratas, no originales como queráis llamarlo, ya sabéis que este canal pues va sobre esto si queréis encontrar canales que hable de camisetas auténticas, pues tenéis varios en Youtube la verdad es que además en Youtube España está empezando también a aparecer y yo pues os recomiendo que busquéis y miréis si no queréis ver falsificaciones pero este canal va de eso, así que como digo, vamos a empezar ya lo primero de todo, pues siempre viene bien decir que os suscribáis, que me sigáis en redes sociales que lo estaréis viendo por aquí, deis un like en estos tiempos y sobre todo, como digo, que os quedéis en casa, lo que os digan los gobiernos siempre pues es lo mejor, la mejor decisión, la que tomen ellos es lo que debemos hacer el ciudadano y lo que podamos pues ayudar aunque sea quedándonos en casa, que nos parece poca ayuda, pero es bastante así que, sin más, vamos a empezar las 5 primeras camisetas que voy a enseñar, como digo, son del top 10 es decir, sería la sexta, la séptima, la octava, la novena y la décima camiseta que más me gustan por eso voy a enseñar las rápidas, ¿vale? para luego dedicarle un poquito más de tiempo a las 5 que más me gustan vamos a dejar de enrollarnos la primera camiseta que traigo es una camiseta versión jugador que ahora con los pocos igual veis un poquito mal el color pero bueno, camiseta del Inter, ya sabéis que este año triunfa muchísimo con Lautaro, el Inter es mi equipo favorito y las camisetas de versión jugador me encantan, ¿vale? entonces vais a ver que he optado varias veces en este puesto por poner camisetas de versión jugador y que si igual tuviese en versión normal no pondría pero bueno, creo que también es ese encanto y que también el equipo de la camiseta o el jugador que llegue pues toma importancia porque claro, estoy poniendo mis camisetas favoritas y pues todo influye no son solo las que me parecen más estéticas sino las que a mí más me representan entre comillas y más me gustan y también que se me olvidó decir esta camiseta de Japón es la undécima, ¿vale? está en entrenamiento por muy poquito y es la undécima por eso la que llevo puesta siguiente equipación que vamos a ver camiseta de Italia, ¿vale? con el parche de la clasificación a la Eurocopa una camiseta también de esta temporada muy bonita con este patrón como del Renacimiento con el escudo en dorado de Tess en azul oscuro así como dorado yo creo que si esta equipación lo hubiese tenido en versión jugador hubiese estado muchísimo más arriba en el top pero bueno, como no es ver ni un jugador como que no me termina de llamar la tela no es la mejor del mundo y por eso se ha quedado en este noveno puesto como digo, pensé que es una amistad muy buena camiseta del Liverpool creo que fue la primera que vistió New Balance y creo que fue la primera camiseta que yo compré en de H8 entonces también le tengo como ese cariño porque con esta camiseta si no recuerdo mal empecé a hacer vídeos en YouTube sobre camisetas y como digo, por eso le tengo ese especial cariño con el dorsal 19 y mané a la espalda ahora mané lleva el 10 pero bueno, en esa época llevaba el 19 y la verdad es que es una camiseta que a mí me gusta muchísimo como digo, está en ese octavo puesto camiseta que nunca he hecho review aquí en el canal porque me la compré tarde a última hora y no me arrepiento para nada camiseta del Milan la última camiseta de Lidas del Milan muy muy sencillita pero ahí está o sea, es que sin nombre y sin número me salió además muy barata y es muy buena en cuanto a material o sea, yo es que me creería que es auténtica y es muy muy simple y eso es lo que me gusta de ella una camiseta con bastones negros y rojos publicidad en blanco, leídas en blanco ya está muy muy sencilla pero no sé los dos colores quedan muy bien es una camiseta que como digo me gusta muchísimo y por eso a su simpleza pues está aquí una de las camisetas que yo cuando pensé en hacer este vídeo pensaba que iba a meter más arriba porque en su momento me impactó muchísimo me encantaba esta equipación blanca de Olympique de Lyon con la raya roja y azul aquí nombre del jugador Memphis Depay vale, en naranja porque esta es la versión de la Europa League y llevaban el nombre de un naranja las camisetas que sean blancas las vais a ver un poquito mal por los focos pero bueno, tampoco pasa nada y como digo esta camiseta también tiene un material muy bueno la tela, las inscripciones no sé me gusta muchísimo y no sé si hago el top la semana que viene igual esta camiseta se cuela entre las 5 primeras porque como digo le tengo mucho gariño y me gusta muchísimo vale, pues entonces ahora ya pasamos a las 5 que más me gustan ya vamos a darle un poquito más de protagonismo lo que he pensado para hacer este vídeo también es aparte de eso de las camisetas que estéticamente más me gustan pues también las que tienen más antigüedad por ejemplo esta del Liverpool o del Lyon las que por el jugador me gustan o por el equipo y también lo que he hecho para decidir los 5 puestos de aquí es qué camiseta me pondría yo si solo tuviese que elegir si solo me pudiese poner una camiseta de fútbol en mi vida me pondría esta me pondría esta ¿cuál me pondría? entonces eso es lo que he decidido para este top en el número 5 se encuentra esta equipación del Real Betis una equipación que sinceramente no me acordaba que tenía o sea es que no se ve bien ahora con la iluminación no se ve determinada de bien porque el blanco quedó un poquito mal de hecho ahora que me fijo está aquí como pintada no sé pero bueno de Joaquín con el número 17 que esto me llegó mal se supone que el 17 tenía que haber llegado hasta aquí pero bueno creo que me devolvieron parte del dinero y es una meta muy sencilla de capa pero la verdad es que no sé me gusta muchísimo el verde con el blanco el Betis es un equipo al que se le tiene cariño y no sé pensaba que esta camiseta no iba a estar tan arriba pero cuando la he visto he dicho es que tiene que estar es que tiene que estar le vamos a meter la quinta primera equipación de capa con el Betis tras volver a vestirle porque ya la he vistido hace tiempo pero luego el Betis estuvo con Adidas y esta es la siguiente que vistió a capa la de este año no me gusta porque tiene aquí en vez del simbolito de capa tiene el capa escrito y es algo que a mí no me gusta pero bueno la quinta camiseta para esta equipación del Betis que incluso pensaron ponerla a la cuarta aunque al final la cuarta se ha quedado la última incorporación que he adquirido me ha gustado tanto la equipación del Depor que he llegado hasta ponerla primera o sea cuando he hecho el top y luego he dicho para, para, para que esta equipación te gusta ahora porque es nueva igual cuando la tengas en tu armario durante un tiempo pues no te gusta tanto equipación del Depor pronto haré la review lo que pensé que ahora está un poquito rugada y quiero plancharla para hacer la review en condiciones que me llegó hace poco con Sabin Merino ya sabéis que con el efecto básquet Sabin se empezó a hinchar a meter goles y bueno es una equipación distinta del Depor porque en vez de ser rayas horizontales son rayas verticales es una equipación que me gusta, me gusta muchísimo el cuello me gusta mucho todo esto que sea flexible la calidad, la tela y no sé me parece muy estética con Macron también tiene estos detallitos aquí que pone de coruña la fecha Sabin es un jugador que bueno tampoco nos vamos a engañar no es de mis jugadores favoritos tampoco es que le haya seguido muchísimo pero sí que el 16 es mi número favorito vale parece que es el 6 pero es el 16 en verdad entonces como que pues sí que me gusta verlo y no sé me gusta muchísimo el escudo del Depor yo creo que es mi escudo favorito de mis escudos favoritos de todo el fútbol y por eso me gusta tanto esta equipación sinceramente vale voy a enseñar a otra ahora que está puntito también de ponerte entre las primeras y es la equipación del Arsenal que cuando la he visto en el armario he dicho mima que equipaciónaza madre mía versión jugador por supuestísimo camiseta Adidas también después de romper acuerdo con Kappa de hecho esta es la de este año y me flipa o sea me flipa es muy sencilla roja mangas en blanco es que no quiero más y estos detallitos que meten aquí en el cuello y en las pretinas es que la hacen sencillamente espectacular la tila maravillosa el escudo estaba bien hecho es verdad que si me la tuviese que volver a comprar no apostaría por ceballos me la compraría sin número y sin número y el Arsenal es un equipo que me gusta desde hace muchísimo tiempo pero tampoco voy a engañar que desde hace 2-3 años no le sigo prácticamente nada y es algo que me da raya pero ya no tengo esa pasión por el Arsenal pero sí que esta camiseta como que me hace volver a reencontrarme con mi yo más bueno más joven tampoco con mi yo más adolescente que sí que le gustaba ver partidos del Arsenal le gustaba muchísimo Giroud le gustaba muchísimo Wolcott y siempre había querido tener una camiseta del Arsenal no la puedo tener hasta más adelante y ahora es como ojalá haber tenido esa camiseta hace unos años como digo el Arsenal es un equipo que me gustaba muchísimo y esta equipación es que me representa muchísimo me encanta y nada pues se queda en este tercer puesto vamos ahora a las dos últimas para ya dos últimas he tocado un poquito la luz a ver si ahora se ve un poquito mejor porque son camisetas tan claritas que con el fuego se ve un poco mal equipación del Fuego Club Barcelona tercera equipación del año pasado es verdad que Dembélé bueno le tenemos todavía un poquito de cariño pero es verdad que ahora me la compraría de Artur es que Messi el nombre no me gusta que sea tan corto pero me encanta como queda el contraste además que Dembélé es un nombre largo y me gusta muchísimo ese negro con el rosa bueno el color me gusta me encanta es que lo adoro versión jugador la primera versión jugador yo creo que tuve y me flipa además de que la camiseta el diseño me mola mucho con esto de Barcelona cuando me llegó la camiseta había hecho el primer viaje con mi novia a Barcelona y como que cada vez que veo esta camiseta me recuerda al viaje fue un viaje increíble de verdad se me ilumina la cara porque a mí me lo pasé y esa camiseta fue eso me representa tantísimo y por eso es ese segundo puesto pese a que yo con el Barça tampoco le he tenido mucho cariño nunca pero no sé esta camiseta el gris con el rosa me gusta mucho por detrás el negro contrasta genial y lo que digo lo del viaje que es versión jugador y fue de las primeras que tuve todo se ha juntado para que esta tercera equipación del Barça del año pasado si no recuerdo mal esté en mi segundo lugar bueno y en el primer puesto la verdad es que he tenido muchísimas dudas como digo a veces había colocado a la del Depor luego a la del Arsenal llegué incluso a colocar a la del Barça antes de hacer este top de tener la idea pensaba que la que más me iba a gustar iba a ser la del Lyon o la del Milan y finalmente me he encantado por una equipación que muchos vais a pensar que es muy simple que muchos vais a pensar que le falta algo tiene un jugador que a mí me encantaba y que luego bueno se fue de mala manera y ahora ya pues casi no le sigo sinceramente pero bueno como muchos ya habréis acertado la primera equipación tenía que ser una del Inter de Milán porque es el equipo junto al Getafe que yo más sigo de hecho que sea de marchaquetero y demás pero bueno a mí me encanta el fútbol me gustan muchísimos equipos lo que pasa es que yo me hice socio del Getafe en 2017 y a partir de ser socio de ir al campo al Coliseum todos los fines de semana pues fue cuando me hice el Getafe yo antes era el Valencia al Valencia con lo de la Copa del Rey cogí un poquito de asco ya no le tengo entonces claro yo el equipo yo era del Inter antes que del Getafe yo empecé a ser del Inter pues a partir de cuando llegó Icardi unos años después 2015 o así entonces claro soy más del Getafe porque le veo todos los fines de semana del Coliseum que del Inter pero el Inter también mi equipo o sea yo lo considero mi equipo y esta equipación esta versión jugador es muy sencilla pero a mí me gusta muchísimo con aquí con lo de la serpiente esto que querían imitar está muy lograda a nivel de calidad como os digo tiene a Icardi es verdad que bueno se ha ido de mala manera pero es verdad que sin Icardi yo no hubiese sido del Inter y no sé Icardi me gustó muchísimo he disfrutado muchísimo con él con sus goles y es verdad que como capitán actuó mal que fue algo que me dolió muchísimo pero me compré esta camiseta el año pasado creo que fue el año pasado y al final es lo que os digo yo si tuviese que elegir una sola camiseta que vestir durante todos los días de mi vida si lo pudiera coger una cogería esta sin ninguna duda en el Getafe habéis visto que no hay ninguna y es que no me gustan como o como las hacen los chinos o como son a nivel visual no me terminan de convencer creo que son bastante feas y como que tampoco soy de llevarme la camiseta al campo me llevaría más una bufamba o tampoco soy de esas personas que bueno espera vamos a dejar esto aquí para poder hablar un poquito más tranquilo pese a que con el Inter sí que sí que me pongo mal la ropa o sí que me llevo mal la bufanda cuando voy a ver al Getafe o lo veo de casa no suelo vestirme del Getafe ni ponerme una bufanda ni nada sí que es verdad que tengo una bufanda que es del año 2008 que ya le enseñé que le tengo muchísimo cariño porque fue hace muchos años 2008 yo creo que incluso antes entonces eso sí que sí y del Inter pues bueno creo que me representan más las camisetas del Inter que las del Getafe y por eso en este canal pues tenía que estar que a mí más me gusta de toda la Getafe espero que os haya gustado muchísimo este vídeo a mí me ha encantado grabarlo la verdad me he tirado un rato eligiéndolo y bueno pues como digo que le deis a like que os suscribáis que me sigáis en redes sociales si queréis por ahí suelo contestar casi siempre a todos y que si tenéis alguna cosa que decir pues lo podéis dejar aquí en los comentarios muchos me habéis preguntado que si estoy recibiendo camisetas que me compre alguna la verdad es que estoy ahora mismo esperando dos que de hecho dos que me van a llegar se podrían colar en este top y ya os daré más información ¿vale? porque van a venir cosas yo creo que guays al canal a ver nada que no se haya hecho ya pero bueno creo que puede molar lo que va a venir y luego o sea dos de una página como os digo que ya os explicaré y luego hay otra hay dos del Valladolid que me tienen que llegar también de Hgate y como os digo lo que os quiero decir que no están llegando las camisetas ¿vale? con todo el tema del COVID-19 el coronavirus les cuesta enviarlos desde China los pedidos también por todo el mundo desde que viajan a China a España donde viváis pues tardan en llegar cuando llegan al aeropuerto tal hay menos gente entonces tardan en llegar a las casas pero bueno a mí me llegó la equipación del Depor me ha llegado a Asuna me ha llegado también alguna otra cosilla que había pedido entonces yo no sé cuándo llegarán las camisetas pero mucho me lo preguntáis y la verdad es que yo sinceramente creo que ahora está todo parado y que si una camiseta no tarda mucho en llegar no os preocupéis porque seguro que al final si cuando todo esto acabe no os ha llegado entonces ya sí poníos en contacto con la fábrica o el vendedor que hayáis comprado y le decís oye que han pasado 6 meses el estado de alarma ya ha terminado y o me devuelves el dinero o me entregáis la camiseta pero bueno ahora no os preocupéis porque es normal que no llegue y ya no me extiendo más espero como digo que os haya gustado dejad vuestro like suscribíos si no lo estáis activa la campanita y nos vemos el domingo que viene con un nuevo vídeo adiós chau